Si te suscribes y dejas tu like en menos de 15 segundos en tu próximo survival encontrarás muchos muchos diamantes Así que ve, suscríbete y deja tu like Hey mi buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un servidor anárquico para Minecraft 1.16.5 Antes de comenzar este video los invito a que comenten cual es su modalidad favorita En mi caso a mi me gusta muchísimo Skywars y quiero saber su opinión en los comentarios Eh, hace tiempo que no entro a este servidor y vean lo que hicieron Ok, el spawn de por si era complicado salir del spawn porque prácticamente estaba todo rodeado de obsidiana Y vean, ahora estamos rodeados de piedra y obsidiana No creo llegar, solamente tengo un cohete así que veamos que tal sale A ver, vamos, voy a llegar, voy a llegar, no Ok, llego a la mitad, más o menos a la mitad Bloquecito, ahí está Ok, esta es la zona de spawn para los nuevos Bueno, en realidad está adentro No sé si se puede spawnear como un jugador nuevo Porque no sé que tan encerrado esté No sé cuál es el punto de spawn específico Me parece que pusieron un portal Al nether para poder medio sobrevivir Según Eh, a ver, déjenme ver si encuentro algún otro jugador por aquí Porque no hay nadie que esté en el spawn Entonces No, no, no hay nadie Si no hay nadie ¿Es en serio? Uy Oh, no hice Wow Me bajó muchísimo Esta se supone que es la zona del spawn Entonces es un poquito complicado salir Como verán, pues yo estoy full netherita Así que No es como que me preocupe mucho Eh, pero En realidad si es complicado salir de aquí Vean, en algunas zonas tenemos Bueno, en algunas zonas tenemos arena de almas Tenemos muchísima piedra Tenemos obsidiana Y si eres nuevo va a ser complicado salir Entonces Les voy a dejar un caminito aquí a los nuevos Para todos aquellos que entren al servidor Y para, pues, evitar que, que, pues, no Se queden aquí encerrados Sería muy triste Entonces voy a quitar un poquito de esto Ya que, pues, ando bastante, bastante OP Quitamos esto por aquí Y listo Tenemos una salida para los nuevos Para que vean este bonito mundo Este bonito paisaje Todo destruido Ok, vamos a quitar esto por acá Porque prácticamente, eh Pues esto, esto está rodeado de piedra No sé a quién se le ocurrió esto No sé quién hizo esto como Eh, no sé Como torre con lava y con agua Y se dedicó a hacer esto Pero bueno Eh, vean De ese lado tenemos Es que es una megatorre Voy a salir de aquí Así que, más o menos Cuando ustedes spawneen Pues van a aparecer en esta zona Vean Todo esto está rodeado de agua Y por aquí hay bastantes withers A ver, vamos a ver a los withers A ver si puedo matar a alguno A ver Eh Ok, tenemos un wither por aquí Alguien le puso 3 de febrero A un wither Es decir, fue spawneado hace 4 días Más o menos Ok, vamos a ver si podemos matar a ese wither Por aquí tenemos A ver, ponemos Es que no tengo ni siquiera que comerme Como una manzana de De las de notch Y listo Por aquí tenemos a un wither que va a morir Me parece que está atrapado Entonces lo puedo matar fácilmente Ponemos esto por aquí Me pongo la pechera No, me bugué A ver Déjenme salir Ahí está Ok, listo Aquí tenemos al primer wither que va a morir Vamos a ayudar a los nuevos matando a un wither A ver A ver, no Estaba atrapado y yo lo saqué No, que ayuda A ver, vamos Es que no tengo arco y flechas Creo que tengo un arco pero no tengo flechas No Así va a ser súper difícil Debimos de encerrar al wither Eh Ok, mala idea Me voy de aquí Aquí está 3 de febrero Y aquí están otros 2 withers ¿Dónde rayos están? Ok, voy a intentar huir Creo que es la única opción que tengo No puede ser Es que me quedo aquí A ver, quitamos esto Listo Vamos a regresar a lo que es la zona del spawn A ver si este creeper me deja de molestar Porque Eh Si no voy a morir Lo bueno es que estoy súper chetado Estoy full nederita Tengo manzanas de noche Tengo otro stack Tengo incluso totems Así que no hay ningún problema Sobrevivir en este tipo de servers Es muy complicado Ya vieron cómo está la zona del spawn Y Todo alrededor está igual Está igual o peor Hay zonas con withers Hay zonas en donde ya de plano No se puede conseguir alimento Muchísimos de los minerales Están pues prácticamente Picados Entonces no existen Son inexistentes Y por ejemplo Esta zona que es donde aparece el diamante Vean pues está Está vacía Porque los withers se dedican aquí A destruir todo Entonces Eh Me voy de aquí Quería ayudar a los nuevos jugadores Destruyendo un Bueno, matando un wither Pero No tengo flechas Así que No se puede hacer nada Yo me voy de aquí A ver si puedo salir por acá Es que este wither es súper molesto Déjame en paz A ver Vamos No, vean Es que va a ser súper difícil matarlo Sobre todo si no tengo flechas Entonces Eh Pues bueno No me queda de otra que huir Recuerdo que las primeras veces Que entré a este servidor Morí bastante Eh Primero cayéndome Eh Porque no nos dan un kit Ni nada parecido Tenemos que venir Y buscar madera Para hacer nuestras primeras herramientas Algo que hice yo al principio Fue hacerme una Una cuevicaza Eh Para intentar sobrevivir Pero cuando entré días después Eh Pues estaba todo destruido Entonces Eso es lo complicado Intentar sobrevivir Porque Muchas veces Sobre todo Cuando construye cerca del spawn Pues lo destruyen Recuerdo que también Construí una casa con suscriptores Y duró Un día Tal vez Incluso menos Se supone que era una zona Para los nuevos Para intentar ayudarlos Pero Vean Ok Si tengo flechas Ok Creo que lo puedo matar Vamos A ver No ya no tengo flechas Creé una zona con suscriptores Para ayudar a los nuevos Donde había armaduras Había arbolitos Había camas Pero pues Eh Lastimosamente duró dos días Y después fue destruida Muchas gracias Delfín Por darme un poquito de velocidad Aunque parece que no sirve mucho Ante el Wither Ok ok Me voy de aquí Listo Eh Esto va a ser Complicado Es que vean Está todo loco No me he dejado ir Vamos Corre Ok Voy a intentar escapar Se supone que tenía que ayudar A los nuevos Deshaciéndome de un Wither Y lo llevé a la superficie No Más malo no puede ser Ok Eh No tengo también Eh No tengo comida como tal O sea No tengo Carne de animalitos O una papita O algo así Así que me voy a comer Manzanas doradas Porque es lo único que tengo De este lado tenemos Hierro Tenemos antorchitas Parece que por aquí Vivió alguien O alguien vino a Aminar O algo parecido Ok Carbón El carbón viene bien Sobre todo porque no tengo antorchas Ok Hola No Ya me quemó GG Vean Lo bueno es que todavía tengo muy buena armadura Tengo mis elitras Tengo Dos Dos de esas Dos cajitas de shulker Les voy a enseñar lo que tengo Para que vean Vean De este lado Ok Bloques de construcción Bloques de nederita Tengo aquí oro Tengo unos totems Tengo manzanas de nederita De todo un poco No tengo muchas cosas con que construir Así que voy a hacer mi casa De bloques de nederita Imagínense Encontrar una casita de bloques de nederita Estaría wow Super Ok Me voy a tomar más carbón Eh Listo Vamos a poner antorchas por aquí Para ir iluminando Y pues bueno Mucha ayuda para los nuevos jugadores Pues no es que No es que les haya dejado Porque Liberé un Wither Y no lo voy a poder matar Es complicado Porque no está encerrado Y como no tengo flechas Va a ser muy complicado matarlo Sobre todo porque no tengo No tengo flechas Y no tengo un buen arco O sea Un arco Normal Es complicado Es complicado matar un Wither con eso Es una basura Entonces Lo siento A los nuevos Vean De este lado está la torre O sea Se ve desde aquí Aquí está el Wither Muy bien Está atacando algo ¿No? A lo mejor un esqueleto O un zombie No tengo ni idea Pero vean El Wither tiene la vida completa Entonces Ni cómo ayudarlo Eh Más bien matarlo ¿Por qué ayudaría un Wither? Quisiera matarlo Pero Va a huir de mí Entonces A pesar de que tengo Filo 5 Reparación Aspecto de fuego Vean Le bajo bastante A ver Vean No Es que es bien complicado Ok Hola señor esqueleto Ok Vean No tengo nada de flechas Entonces Peor para mí Fabricar flechas Va a ser tardado Si quisiera ayudar a los nuevos Entonces Ah El Wither estaba atacando al esqueleto Con razón Vean Se quedó atorado Creo que lo podemos matar A ver señor Wither Ahí está 1 Bien Ok 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 A ver 2 Muy bien Listo A ver 3 4 5 Muy bien Lo matamos Lo matamos Lo matamos No Es que Es que así es súper complicado Ok Estoy haciendo mi mejor intento Para ayudar a los nuevos jugadores Y evitar Que este Wither salga Por favor No No estoy sin GG A ver No es que ya está muy alto Y vean Le bajé media vida Yo me voy a Me voy a esconder Y pues bueno Este es el servidor de proyecto 40 Mis modalidades favoritas Me gusta muchísimo Me parece muy muy buena Y Pues bien Estoy aquí encerrado Ok Esta es de mis modalidades favoritas Así que los invito a entrar Y vean la descripción Nos veremos en un próximo video No se olviden Comentar patata Y compartir este video Con todos sus amigos Así que Hasta la próxima